Hola a todos, hoy tenemos con nosotros un limpiador facial que sirve para pieles sensibles, pieles normales, secas y grasas, es decir, nos vale para todo tipo de pieles. Vamos a proceder a su unboxing, aquí en un lateral podéis ver cómo es el cepillo que vamos a utilizar, las partes del cepillo, las instrucciones, etc. Entonces vamos a proceder a su unboxing. A ver, aquí lo tenemos. Y dejamos la cajita por aquí. Esta, que es la base del producto. Y aquí tenemos el cepillo. Las instrucciones, separamos esto. Vamos a ver las instrucciones. Vienen en inglés. Muy bien. Y nos dice que vamos a necesitar, miren, esta parte de aquí lo pone, vamos a necesitar dos pilas A-A-A. Vale, yo ya las tengo preparadas, así que vamos a probarlo. Partes que tiene el cepillo. Tapita, tapita, el cepillo que se puede retirar porque en el momento en el que lo utilicemos solo o con algún limpiador, crema, lo que vayamos a utilizar, lo retiramos y lo podemos lavar. Bueno, las cerdas del cepillo son muy blanditas, son muy blandas y la sensación es muy agradable. Y en esta parte de aquí abajo, retiramos, a ver si soy capaz, un segundito, ya está. Aquí es donde van las baterías, ¿vale? Entonces, estas son las partes del cepillo. Como podéis ver, este botoncito verde es el de on-off, ¿vale? Ponemos las pilas. Vamos a ver... Esta es así. Y esta es así. Ponemos el cepillo. Ponemos la tapita. A ver. Así. Le vamos a montar entero. Y en la base. Así es como estaría en un momento en el que no lo estamos utilizando. Bien. Lo retiramos y vamos a probarlo. Una vez primera velocidad. La sensación que me he dicho es muy agradable. Una segunda velocidad. Y si pulsamos de nuevo, se para, ¿vale? Como os he dicho antes, utilizando algún limpiador, crema o jabón, lo aplicaríamos primero en la cara y después pasaríamos el cepillo por encima, ¿vale? A continuación se retira, se lava, dejamos secar y ya lo tendríamos listo para su próximo uso, ¿vale? Este es el limpiador facial. Muy bien. Me ha gustado. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!